El único cambio que me ha gustado de este PRM con relación al PLD es el cambio de damas de hierro. Ustedes recordarán que en el PLD tuvimos la dama de hierro, Alejandrina Germán, que realmente uno se indignaba con los casos que tuvo envueltas en corrupción y que nadie la cuestionaba en su partido y de hecho la premiaban. Pero en el cambio, en este cambio, su dama de hierro por lo menos es bastante agradable a la vista. Yo creo que es la mujer más hermosa que tiene el PRM. Y uno puede entender que esa virtud hay más, hay más hermosa que Gloria Reyes. No, Gloria Reyes, no, 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 Gloria Reyes, es bonita, está buena porque está casada, seguro. Señores, Gloria Reyes es encantado. Lo que le hicieron a Molusco porque está diciendo que está más rica la hija. Sí, sí, sí. Dale, dale. No, no, continúe. No, disculpa, disculpa. No, 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 continúe. Uno está coloseando, pero ya. Tú hablando de que ella se vea bien hermosa y estamos halagando otras mujeres, es verdad. Estamos resaltando. Disculpenos, señor. Es hermosa, ¿cómo se llama Gloria Reyes? Dele. Dele. Concluya. Bien. Gloria Reyes que a pesar de estar envuelta en un escándalo multimillonario. En varios, en varios. Sí, en varios, en varios. Por eso la Dama de Hierro, ha demostrado que la Dama de Hierro nada le afecta, sigue allí. Y de hecho, ahora, el presidente no ha resistido su encanto. Le ha dado 5.600 millones de pesos más para que ella lo maneje. Se lo ha mandado a la Cámara de Diputados y lo han aprobado de una. A la campaña, digo, para la ciudadanía, para los programas. A los programas, no para la campaña, me confundí. O sea, así, a los foques, o sea. A los foques, music. A los foques, señores. O sea, yo le voy a decir algo. Ya, fuera de relajo. Y con el asunto de Gloria Reyes, que sí, que es hermosa. Y qué es lo que, o sea, yo puedo entender que aquí hay una clase social que ha sido víctima de muchos años, de un sistema que la ha ido condicionando para que ni piense y para que puedan mantener este sistema político. Pero aquí hay una clase media que ha surgido gracias al esfuerzo propio. Muchas gracias a la diáspora también. Personas que se han ido incluso arriesgando su vida en Yola para que sus hijos puedan tener un mejor futuro, para enviar dinero a su familia y que con ese dinero puedan tener acceso a sus familiares a mejores colegios y educación. Y se ha creado una clase media que esa clase media debe estar consciente de la forma en que estos políticos corruptos se están secuestrando al país. La otra clase, la que hablo, la que está a merced de estos políticos, que es la gran mayoría, la de los barrios, que están entretenidas, viendo, escuchando Dembow, y que sus referentes son programas como Alofoque. Eso yo entiendo, que no tengan la capacidad ya para despertar y para saber y para protestar. Pero esta clase media, que es la que el motor de la República Dominicana, ¿cómo puede permitir esto? Es decir, nosotros pagamos impuestos hasta casi por el aire que respiramos. Y se supone que esos impuestos son para ese tipo de programas sociales y para todas otras cosas. Y estos tipos nos cobran los impuestos, pero también cogen prestado para todo. Para todo cogen prestado. O sea, en franca, una franca estafa a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo. Y nadie va a decir nada. O sea, Luis Abinader se adueñó de esta mierda. Nadie va a decir nada. Préstamos, préstamos, rompen, rompen, en cada préstamo que ponen, rompen su propio récord. Y ahora le dan 5.600 millones de pesos a una señora que está involucrada en varios escándalos de corrupción. ¿Qué pasa? ¿Qué hay gente que piensa? Explotó Maracayo. Mira, tú sabes que Gloria Maracayo, ella dirige el programa Súperate. Pero existe otra institución, hablando de damas de hierro, que es la ESADES, la Administradora de Servicios Sociales, que la dirige Digna Reynoso, la esposa de Alfredo Pacheco. Cada vez que hay un escándalo, o que ha habido un escándalo con un fraude a las tarjetas Súperate, evidentemente todo el mundo empieza a cuestionar y a preguntarle a la directora del programa, que es Gloria Reyes. Y ella, entre varias versiones que ha dado para defender eso, para mí es indefendible, primero dijo que la estafa no fue al gobierno, o sea, no fue al Estado, sino a los bancos. Porque supuestamente la estafa, como fue a la tarjeta Súperate, entonces no estafaron al gobierno, sino al banco. Y el banco tiene que retribuir eso, dice ella, eludiendo la debilidad y la facilidad con la que se articularon para hacerle el fraude a Súperate. Pero entre tantas versiones, como esa no convencía y seguía pasando, entonces ella introdujo a la mesa a Hades, diciendo que ella simplemente articula el programa, pero que quien despacha distribuye eso directamente es Hades, la Administradora de Servicios Sociales, que dirige Digna Reynoso. Pero ella no está en pasaportes, Digna Reynoso. Sí, ahora, recientemente, pero en ese momento, cuando estalle el escándalo. Cuando estalle el escándalo. Ya, entendido. Entonces, yo digo esto porque, porque dentro de las varias versiones que intentó Gloria para salirse debajo de la patana, intentó delegar la responsabilidad a otra institución que está involucrada ciertamente, pero como el programa se llama Súperate y ella es la directora de Súperate, todo el mundo le preguntaba a ella. Y porque más que ella insistía, no, que hay una Administradora de Servicios Sociales, que es la que maneja la base de datos, nadie le compraba ese argumento y le cuestionaba a ella. Digna nunca habló de eso, creo que una vez se expresó en un programa, porque alguien le preguntó, pero ella supo administrarse, ¿qué hizo? Nunca asumió un discurso de defensa de eso, porque la gente no la relacionaba con eso, hasta que se fue a Pasaporte. Yo lo que digo es que aquí, evidentemente, al igual que tú, ahí corroboro contigo de que, evidentemente, el presidente confía y la protege a ella con este asunto, aquí hay un tema eminentemente político con el caso de Gloria. Y cuando digo un tema eminentemente político es que esa tarjeta Súperate se ha convertido en un mecanismo político, político, ¿no?, para tú, para el clientelismo electoral. Para comprar votos, para... Exactamente, el clientelismo, eso es el clientelismo, comprar los votos, mantener. Y ha sido tan burdo, porque a mí lo que me llama atención es que las acciones que ha ido tomando Gloria en Súperate han ido orientadas en identificar a todos y cada uno de los que reciben esos servicios sociales. Identificarlos y hacerles saber a todos y cada uno de ellos que tienen eso gracias al gobierno del cambio. Inclusive, la última movida que se hizo, que había un movimiento por todos lados y filas largas, fue para cambiar el plástico. O sea, una tarjeta que decía solidaridad del programa anterior, como se llamaba, que funcionaba y que la gente lo usaba todo el mundo, lo citaron para cambiársela, para ponerle la que dice Súperate, estamos cambiando. Darse. No, con la excusa de la seguridad, sí, pero ¿qué falta de seguridad? Porque esas que tienen ellos, que tienen tantos años, nunca habían tenido problemas y les funciona. Tienen tarjetas de débito y a menos que te den problema, tú no vas y la cambias. Claro. Entonces, hicieron ese movimiento. Se ve que todo ese movimiento ha sido por eso. Entonces, yo pienso que esta protección que ha tenido Gloria directamente del presidente Luis Abinader es por lo delicado del programa. Si él mueve a Gloria, ¿a quién va a poner ahí? ¿A quién va a encargar que distribuya la tarjeta y el beneficio directo económico que tiene la gente más humilde que se está canalizando para el tema de los votos en plena campaña electoral? Esa es la protección. Vamos a ver después del 24, si pasa la reelección, si no pasa, qué va a pasar con ese programa que se ha convertido en ese, en un mecanismo de compra de votos deliberada, donde ya aquí, miren cómo la tarjeta de Navidad prácticamente no se vieron en la calle. Hay una queja de eso. Y además hay algo que, mira, eso de que programas como antes Solidaridad y ahora Súperate, de que eso tenga unos ribetes de clientelismo político, eso no se va a quitar. Es imposible que se quite, oíste, porque es un gobierno que está encabezando eso y eso solamente desaparece a medida que el ciudadano vaya teniendo conciencia de que no es un regalo del gobierno, sino de que es algo que por derecho, por derecho le asiste. Eso es algo que, ese nivel de clientelismo se va con educación. Eso es lo primero que tengo que decir. Lo otro es que, con Cholet, el problema de... Sí, pero una corrección, Edu. O sea, es por derecho porque es de los recursos del Estado, que son de nosotros mismos. Sí, sí. No porque, no es porque el que esté mal hay que mantenerlo, ¿no? No, 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 no. Hay que quitar eso de la... No, 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 pero por eso yo digo, le asiste. Ahora bien, al Estado le asiste. Es un deber del Estado, ¿no? Es un deber del Estado que diseñar políticas públicas para que la gente se supere y salga de la pobreza. Eso es lo que yo digo, ¿no? Correcto, correcto. Y este programa, a mí lo que me molesta no es esto, no es que tú ayudes a la gente. No es eso, para nada. ¿Cómo me va a molestar? Es la forma en que se hace. Óyeme, en Brasil, Lula da Silva instituyó el Bolsa Familia. ¿Y qué hacía el Bolsa Familia? Primero, te daba un nivel de ayuda financiera más alto, sí. Allá, pega, aquí no, no tanto, ¿no? Pero esa ayuda venía con objetivos, con metas que se tenían que cumplir. Se daba a una familia, solo primero, Mario, se le daba a una familia. Esa familia tenía que, bueno, tus hijos tienen que estar inscritos en la escuela. Tú debes, mira, se te va a facilitar un empleo de tal y tal forma. El Estado te va a ayudar de tal y tal manera. O sea, se cumplían cosas. No era de que, tome tu cuarto ahí. Y cómetelo. Y bébetelo, y métetelo. No, 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 espérate. Esto va a ser para que usted supere verdaderamente esas condiciones materiales que lo tienen en la pobreza. Y eso, esa ayuda, fue moviéndome a las familias de la pobreza a una vida digna. Y de ahí... Progresando aquí era así. Y de aquí, y de ahí para adelante. Progresando era así. O sea, Progresando con Solidaridad, el programa anterior... Progresando. Sí, con Solidaridad se llamaba. El que dirigía Margarita. Sí, lo mismo, lo mismo. No, tenía sus dotes de clientelismo, pero que tenía esos mecanismos. O sea, cuando tú, cuando se evaluaba una persona y se entregaba una tarjeta de Solidaridad, la persona, para recibirla, tenía que hacer unos cursos, unos talleres técnicos. Lo podían hacer de costura, de confección de muebles y cosas, cursos de peluquería y tal. Te lo digo porque conozco de personas que tienen la tarjeta de Solidaridad, todavía tienen su pérate, pero que ahora mismo no le exigen hacer el curso. Que me decían, no, yo tengo la solidaridad, pero cada vez que tiempo me ponían un listado yo tenía que tomar unos cursos de capacitación en preparación técnica para que yo vaya... Y tú ves a esa gente, yo la conozco, que saben confeccionantes de muebles, que te saben de salón, que saben de costura. Es eso, es eso, ampliar el asunto. Ahora le exigen eso, pero antes se lo exigía. Y darle seguimiento, porque eso es lo que te digo. O sea, ¿qué hacía ese programa en Brasil? Daba seguimiento a la gente, le daba seguimiento. Yo tengo que hacer una corrección. No son 5.600, son 5.800 millones de pesos. O sea, 200 millones de pesos son 200 millones de pesos. No, 100 millones de pesos. Perdón, 100 millones de dólares. No, no, si no pregunten a la hijo María Sela. Exactamente, 100 millones de dólares de Hakima. El dólar está subiendo todo. Exacto, y ahora está más alto. Entonces, yo lo que digo es que tiene que dársele un objetivo a ese programa, ampliarse, darle más dimensión y que realmente le sirva a la gente. Eso es perder saliva, lo que ustedes están diciendo. Esos programas, es lo único objetivo que es disfrazar la vaina para ir a comprar votos. Pero que al final del día eso... Junto. Pero al final del día... Junto. Pero si van a comprar los votos con esa vaina, coño. Coño, tienen que coger los prestados también, aparte de los impuestos que no... No, no, lo utilizan para eso, pero no lo diseñan para eso. No, Maracayo, pero al final del día, al final del día, una persona que tenga conciencia y que diga, bueno, este gobierno implementó esto, este gobierno mejoró mis condiciones de vida, tú te vas a identificar con ese gobierno naturalmente. Eso va a pasar. De la mayoría que se ve beneficiada de eso, se va a identificar con el gobierno que lo ayude a superar o la ayuda a superar. Eso es normal, yo no tengo problemas con eso. Es la forma en que esta mierda se hace. Es que... No, y como está funcionando esa vaina, porque nunca se había visto... Y ahora está peor, exacto. En ese programa de solidaridad, y ahora superate, que en fraude se fuera casi la mitad de esos cuartos. Tú no veas esos escándalos antes, con todo lo... ¿Verdad? Entonces, ahora, el hecho de que se pueda, de alguna manera, no sé por qué ahora que se supone que hay más control y más tecnología para la seguridad, ahora es más fácil para un grupo de sinvergüenza robársele a ese programa 100, 200 millones de pesos. Con tarjetita de 1,500, 1,600 pesos. O sea, ¿cuántas tarjetas tú tienes que robarte para tú robarte 10 millones de pesos? Claro. O sea, eso no es cuestión de un... Yo lo dije la otra vez. Eso no es cuestión de un colmadero. Los 10 presos que hay son colmaderos que están presos. Y eso no es cuestión de colmaderos. Eso es una vaina de adentro, con funcionarios. Porque allá aparecieron tarjetas, tarjetas con 150,000 pesos depositados. ¿Cuántas tarjetas tiene que tener eso? Las implicancias son más grandes. Hay implicaciones internas, claro. Y mira, y mira, y yo quiero, y no quiero dejar de decir esta vaina. Se aprobó esa vaina. ¿Y cómo se aprobó? Fueron solamente los legisladores del PRM. Se fueron los de la oposición. Se fueron los de la oposición. Entonces, yo te digo una cosa. Uno se queja cuando llega un milet y una vaina así. ¿Verdad? Como está pasando en Argentina. Que autoritario y qué sé yo qué. Pero cómo... Dime, dime, cómo en una democracia se puede aprobar una vaina así a la carrera sin estudiar, sin designar comisiones y ya. Porque ya... Y lo aplico yo. No, y la oposición... Y lo aplico yo porque sí. Y la oposición cree que nos va a engañar a nosotros. Que la oposición cree que... Bueno, no, no. Nosotros no nos ensuciamos con eso. Nos retiramos y ellos que aprueben su vaina. Señores... No, lo hicieron igual también. Señores, la oposición tiene que llamar a protestar. Tiene que llamar a la gente a que se tire a la calle. No lo hacen, Edwin. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer lo mismo. Y porque esos programas de Súperate y esa mierda de solidaridad y vaina saben que tienen que mantenerlo. Porque ellos están aspirando a llegar al poder, a manejar el presupuesto y están contando con ese tipo de programa también para hacer exactamente lo mismo. Entonces dicen, ah, no, nosotros no nos retiramos. No. Es que no es eso nada más que tienen que hacer. Ustedes, los diputados, los senadores, que manejan, que tienen gente, que hacen convocatoria. Convoquen una convocatoria en corta de esa. Vamos a la Plaza de la Bandera ahora. Hay muchas razones. No, vamos, que no. Un préstamo. Ni un préstamo más. Que aquí pagamos impuestos y trabajamos demasiado aquí los dominicanos. Lo de aquí y lo de fuera. Y si Ángel Locu, al que en este momento no lo han desmentido, ha dicho que hay muchísimo cuarto en el Banco de Reserva de miles, hay miles de millones de dólares, pues entonces un préstamo más. Pero es que están vendiendo el país. Un préstamo más, un préstamo más ya, no se aguanta. Vendiendo el país. Y el gobierno no lo necesita. Y además, aquí estamos con el desguace, pero el 17 de agosto, ustedes van a ver, la publicidad va a ser reforma fiscal. Reforma fiscal. A terminarnos de meter la maldita reforma fiscal que lo han hecho al pasito. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita y sobre todo darle a Me Gusta para seguir creciendo.